Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, es tarde especial, de esas complicadas digo yo porque es una de esas tardes que nos vamos a reír y nos vamos a reír garantizado y me explico, he quedado con cohete, cohete ayer estaba entrenando, hoy está regresando en coche a estas horas, va en el coche, no va conduciendo él, no sé quién es la persona que irá conduciendo pero no va conduciendo él y entonces me dijo, dentro de estas locuras de cohete, pues lo probamos porque seguro va bien, esto hoy está cantado que vamos a tener líos, lo digo desde ya, a ver si nos sale bien la operación directo con cohete, pero insisto, está en el coche en algún punto del camino regresando de los test de ayer, así que voy a invitarle desde ya, que le tengo por aquí y que sea lo que Dios dice que cohete necesitará la última versión de Instagram para poder unirse, cohete, hijo de mi vida, de verdad que no has actualizado el teléfono, no me lo puedo creer que ya empecemos así, tío, sé que estás, te estoy viendo, te estoy invitando, te estoy invitando ahora mismo y me dice exactamente el mensaje, cohete Suárez necesita la última versión de Instagram para poder unirse, cohete, tío, o sea, actualiza ya, voy, vale, actualiza ya el tema de Instagram, no me puedo creer, se está partiendo, claro, este tío, ya sabes que siempre tenemos lío con cohete, el otro día no sé si nos tenía bloqueados, hoy no, no ha actualizado la última versión de Instagram, Instagram me dice que tiene que actualizar esa versión para que podamos hacer el directo, pero bueno, en fin, estas cosas que pasan, hay muchas cosas que contar, ya sabéis que en los últimos días cohete ha confirmado su programa, Skoda, todas las movidas que vienen por delante y la verdad es que es una de esas historias que tenemos preparadas y que nos apetecía tener en el día de hoy, ya veis que esta semana vamos a tener más protagonistas, mañana vamos a estar con Andrea y tenemos otros protagonistas también preparados para los próximos días porque esto empieza ya, esto ya empieza a tener el saborcillo que nos gusta y que nos apetece, dicho lo dicho, hay mucha gente que me ha preguntado por esta versión Extreme con coches eléctricos, donde está Sainz, Sanz, Cristina, bueno, todos estos, la verdad es que he visto un poco la primera vez y necesito ver un poco más porque se me hace un poco complicado tener este tipo de tramo sin copilotos, por cierto, hablando de copilotos, vaya lío, vaya lío que llevamos con los copis, yo no sé aquí que se está divorciando todo el mundo de los copilotos, no sé si son los copilotos de los pilotos, los pilotos de los copilotos, pero esto es otra de las charlas que tenemos pendientes porque madre mía el jaleo que tienen, pero bueno, lo que os decía, del tema eléctrico y todo eso necesito ver un poco más, dejadme que vea un par de carreras más y os doy mi opinión. A todo esto voy a ver si aquí mi amigo ha actualizado todo esto, porque de verdad está actualizando, dice ahora, no me lo puedo creer, está actualizando, vamos a ver si ha actualizado. Ahora sí, me pone esperando a Cohetes Suárez, ha actualizado la versión aquí el máquina o la está actualizando, no lo sé, y vamos a ver en qué punto del planeta Tierra encontramos aquí al fenómeno, insisto, de copiloto, por lo que sé, y regresando de los test, que espero que le hayan ido bien, no sé, tampoco muy bien cómo irán las cosas este año, la verdad es que dice que ya estoy, sí señor, aquí pone, yo sé que estás, y aquí me pone que está esperando conectar contigo, supongo que con que debes estar en mitad de a saber dónde, pues tardará un poquito más en coger la señal, déjame que lo voy a repetir, voy a repetir la operación para que tengamos la fiesta en paz, que no es fácil, a ver, voy a cancelarle, la voy a volver a pedir, para que aquí mi amigo pueda, ahora pone esperando otra vez, querido Cohetes, ahí estamos, ahí estamos, el milagro de los panes y los peces, ¿dónde estás, hijo? Pues... Estamos llegando a Madrid, ¿no? Llegando a Madrid. Coño, si lo sé, lo hacemos desde casa, juntos, tío. Ya, 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 vamos para Córdoba, tío. Ya veo, ya veo, me entra un poco el resol por atrás, tiene, ahora lo han movido, mueve un poco la cámara, que me entra mucho, eso, el sol, intenta que evite, muy bien, veo que me vas entendiendo. ¿Qué tal los tres? ¿Qué tal todo, tío? Bueno, ya, por fin hemos confirmado, ¿no? Que corremos y todas estas cosas. Ya te has quedado congelado en la primera pregunta, ¿en serio? En la primera pregunta y ya te me has congelado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bien, 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 contento ayer. Fue, fue el... No me contacto con el Skoda después de unos cuantos meses y, bueno, contento. Bien, 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 bien. Oye, ¿me puedes contar, si se puede contar, que no lo sé, el parto este de todos los meses que hemos tardado en anunciarlo de Skoda? Esto es estrategia de marketing. Exactamente, ¿por dónde va esto? Bueno, fue el lío, ¿no? Porque entre medias, pues, apareció alguna otra novia, luego, pues, decidimos seguir con la que ya teníamos y, bueno, pues, había que varias cosas del tema de espacio en el coche y temas de negociaciones, después la entrada de Motul y, bueno, hubo bastantes cosas y todas ajenas a mí, porque, bueno, por mí lo diría el primer día y así estaríamos todos más tranquilos. Pero, bueno, no mentía cuando hasta decía que todavía no, pero que ya estaba casi, pero faltaba... Pero entiendo que las otras novias que debían entrar sí que entraron por ti. Eso sí que te venían a buscar a ti, entiendo, ¿no? Sí, bueno, ellos querían que corriésemos con ellos y, bueno, pues, senté con el jefe y empezamos a hablar y, bueno, pues, este año preferimos seguir con Skoda. Estoy muy contento con ellos. Es un coche fantástico, la gente de Skoda España fantástica también y, bueno, ya vamos a seguir, ver qué pasa este año y es toda vida. ¿Es el mismo coche del año pasado? ¿Tiene algo nuevo? ¿Cómo es el coche? No, es el mismo. De momento, para este rally, pues, irá así. Después, para el siguiente de asfalto ya tendrá las evoluciones que hay. Y, bueno, los últimos cinco o seis rallies, pues, no está... no está muy... no está muy... no está muy... no está muy rastado y entonces había que aprovechar los... no sé qué ha pasado. No, de pronto te he escuchado mejor, de pronto ahora te he escuchado un poco peor, pero vamos bien, ¿eh? Solo aparte. Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Se me pira, ¿no? Eso que está el coche nuevo y tiene kilómetros todavía de margen para aprovechar de utilización y, bueno, vamos a aprovecharlos. Me parece bien. ¿Cómo ves el campeonato este año? Porque tú y yo, que hemos hablado mucho fuera de imagen, de las cosas que vienen este año, de todos los cambios que hay, del incremento económico al que hay que asumarse, como... bueno, ¿qué análisis haces de todo esto? ¿Qué es lo que hay? Si tenemos que gastarnos ya no vale. Cuando tocaba pelear y tocaba intentar hablar y dialogar no sirvió. Ahora es lo que nos imponen y, bueno, pues, allá vamos a por el primero. Pero, pero te veo un poco resignado, ¿no? No, 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 ahí. No, bien. Ahora, por mucho que se fatalee, ya está el formato hecho y da igual, ¿no? Pues, es perder el tiempo y calentar el ambiente para nada y habrá ocasión en el futuro de volver a sentarse, pero, bueno, ahora es lo que hay y veremos. ¿De rivales me hablas este año? ¿En qué nos fijamos? ¿En qué no? ¿Ha habido un cambio directamente, por ejemplo, en la marca contra la que peleaste el año pasado? ¿No está Pepe? ¿Está Jan Solange? Es un cambio importante, entiendo. ¿Hay otros? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la incorporación y los cambios de nombres? Bueno, habrá, habrá pelea, ¿no? Con la gente que recitúen, con Hyundai, pero, pero bueno, sin, sin nada, más allá de ser muy sincero, al que más tengo que controlar es a mí, que soy el que puede guiarla y, y puedo armar alguna, así que con controlarme a mí ya tengo bastante trabajo y, y bueno, pues, luego ya, ya veremos cómo, cómo acaba la cosa, pero, bueno, va a haber guerra, seguro, es a lo que vamos, estamos preparados para ello y, y, y a ver qué pasa. Oye, ¿qué vas a hacer este año? Porque no te he preguntado, estamos hablando solo de, de correr en España, ¿vas a intentar correr algunas cosas fuera? ¿Cómo, cómo es tu plan? Ah, alguna, alguna, alguna habrá por afuera, creo, si no me, no me informaron mal, pero bueno, tampoco volvernos locos, el objetivo cien por cien es aquí, en España, es el campeonato, es el supercampeonato, ya está, ¿no? Alguna que se pueda hacer por ahí, del RC o algo, pero bueno, a día de hoy, antes de llegar a Córdoba, el objetivo principal es, es el supercampeonato y luego, pues, ya veremos más, más cosas que, que se puedan ir haciendo. Pero, ¿quiere, quiere decir que tienes alguna, que, que has mirado ya alguna para salir fuera? ¿Tienes plan de algo? No, bueno, hay que ver, hay que, pues, está ahí la de FAFE, que está a la de casa, bueno, hay carreras, me gustaría mucho correr el Barum, hay, 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 hay cosas, hay cosas por ahí de, de, bueno, del RC, pero bueno, hay que centrar siempre el objetivo y, y luego ya, ya habrá tiempo más, más, bajas mentales. Oye, una pregunta doble, ¿el que va conduciendo es tu copy? Eh, vale, me viene fenomenal que vaya conduciendo tu copy, mírale, tío serio y profesional donde los haya, oye, de piloto a periodistilla, eh, ¿qué está pasando con los copilotos y con los pilotos este año? Tío, ¿qué, qué, qué, qué lío es este, tío? ¿De qué van todos estos divorcios? ¿Alguien te ha contado algo? ¿Es, es una moda? ¿Es una plaga? Que me pregunta Ponseti que, ¿qué pasa con los divorcios de los pilotos y los copilotos? Claro, el fin, hace así. Pero, pero hay algo, esto. Es, la vida misma, la vida misma dice, no, no sé, no sé, nosotros estamos bien, incluso confío en él para que conduzca. No, pues no sé, tapas, eh, no sé, pues yo, no sé, no sé. O sea, eso es como, como la pareja, ¿no? Eso ya ellos sabrán, las movidas. Muy bien. Oye, por aquí me están, eh, preguntando, no sé si lo sabes, va a haber público en el, puede haber público en el Sierra Morena o no? No hay público en el Sierra Morena, en teoría solo gente de allí. En teoría solo gente de allí y era un límite de, eh, no sé cuánto escuchamos, algo así, no sé, pero solo gente de allí, en teoría. Algo, algo así. Sí. Hay límite de gente, pero solo gente de allí, de Córdoba. Bueno, pero eso está bien, esto ya son buenas noticias, quiero decir, si empezamos más o menos a recuperar algo de gente y de público en los tramos y en los rallies, joder, nos podemos dar con un canto en los dientes. Siempre es un paso bastante importante después de este tiempo que nos ha permitido el público. Bueno, de todos modos, yo creo que ahora pagaremos un poco lo de Semana Santa y demás dentro de diez días o algo así, va a haber... Lío, lío, lío. Ya me imagino. Porque, oye, ¿a vosotros os tienen como el año pasado? Burbuja, protegidos, tenéis que utilizar el mismo protocolo, entiendo, ¿no? Para esto no nos piden PCR ni nada, ¿no? Nada, no nos piden PCR, sí que tenemos que tomar mascarilla y esto, pero PCR no nos pidieron. Una declaración de riesgo de no haber tenido fiebre durante X días y demás, pero... Jolín, y... Y lo raro es que lo pagábamos nosotros el año pasado, que es lo raro. Claro, que no es que les cueste. Nosotros piden rápido, pero no, no. ¿Qué, tío? Y, joder, me dejas un poco sorprendido, claro, porque de vacunas ni hablamos. Vosotros no sabéis lo que es la vacuna, vamos, ni en pintura. Puse la de la rabia la semana pasada y no me toca ninguna más ahora. Ya, pero se la pusiste en toda casa a tu perro. Tú no puedes ponerte ni esa. Pero bueno, estamos. Bueno, para los que os estéis incorporantes, aquí sigo con cohete que va dentro del coche, en la oscuridad del túnel ahora, o tenemos el sol que nos ciega, o no vemos nada por el túnel, pero vamos bien. Estoy pasando Guadarrama ahora. Míralo, míralo, está perfecto. Oye, más cosas, venga, que quiero que me cuentes más historias, que me has dicho que el coche bien, que, por cierto, ¿sigues teniendo los mismos apoyos de sponsors el año pasado? ¿Has sumado gente nueva o no? Sumé Motul. Sí. Skoda entró ya con gracia y con alegría. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Joder. Imagínate. No, no. Yo es que mi imaginación es muy corta en las entrevistas. Tú me cuentas. Que se explicaron mejor. Ah, vale, vale. ¿Qué más? No, y por ahí más o menos lo de siempre, ¿no? Recalvi. Lo de siempre. Vale. O sea, que estás apoyado. Venga, que tienes el dinero para cubrir, y como decías, incluso para hacer alguna por fuera, por ahí te están preguntando, Canarias, ¿qué harás? ¿Harás uno? En teoría hay que ir escogiendo. Ahora empieza el juego, ¿no? Habrá radis que no nos encontremos, algunos, habrá otros que sí, otros que no. Ahora va a empezar el juego este de escoger carreras. Sí, yo creo que va a ser complicado ir a Deje o está totalmente descartado ya, porque así en medio del año, pues, ir dos veces a Canarias es complicado, pero, pero, pero bueno, al final de año espero estar allí. Julín, claro, porque a todo esto irás descartando por el camino. Quiero decir, no tienes ahora mismo pensado qué vas a correr y qué no vas a correr, ¿no? Ahora mismo lo corres todo. Arrancar aquí y vamos viendo, ¿no? Pero luego hay que escoger 10 en total y una vez que te inscribas. No sirve correr las 14 y luego escoger las 10 y mejor. Ah, no. O sea, tienes que inscribirte antes a las 10 que sí quieres. No, no. Tienes que inscribirte a las carreras que quieras puntuar. Pero una vez que te apuntes, por ejemplo, ahora a Córdoba, esta ya no se puede descartar, hagas lo que hagas. Ah, te salga bien o te salga mal, Córdoba ya la has corrido. Puedes descartar dos resultados, pero ya puntuas para el supercampeonato. Si me saliera mal y quisiera ir a Deje, este lo cuento igual. Joder, esa parte no la sabía, con lo cual tienes que encima hacer estrategia ahí, ¿no? Encima de ver esa tope a ver qué hacemos y quién no hacemos, ¿no? Y ver también quién se apunta a carreras que a lo mejor dices, joder, pues igual aquí no iría, pero si están todos, igual tengo que ir o qué. A ver, a ver, a ver, qué lío, qué lío nos trae esto, otro lío más. Y a ver, tiene pocos líos los rallies. Bueno, no, si vas a llorar, dímelo que saco unos Kleenex, que te veo ahí emocionado de pronto. No llevas, no llevas, para llorar no llevas. Hay Kleenex, hay Kleenex. ¡Qué barbaridad! Unos Kleenex. Oye, ¿y qué tal los test? ¿Qué tal ayer, tío? Bien, nos rodamos mucho, porque la verdad que la carretera era bastante diferente a lo que creo que nos vamos a encontrar en Córdoba, así que, sobre todo, un poco, pues, quitar ese óxido, ¿no? Esa duda del invierno de tantos meses parados, de que te preguntas si te voy yendo rápido, me darán miedo los árboles cuando pase muy rápido. Pero bueno, ayer, desde la primera pasada, ya vi que no. De hecho, más a Crapping, preguntándole cómo lo veía, pues, me cuesta ver si voy rápido o no, no tengo muy buena percepción de eso. Y, bueno, pues, bien, no hay miedo, no hay miedo. Bueno, no hay miedo, el coche está bien, el coche está como el año pasado. Me imagino que, de momento, asfalto no hay problema, que cuando tendrás que hacer ajustes serás en la tierra, ¿no? Y, oye, por cierto, has cambiado de preparador, ¿no? Sí, este año voy con R. Vidal, con el equipo gallego y, bueno, ya tuvimos la primera toma de contacto ayer y, bueno, todo bien y ahora, pues, a trabajar. ¿Por alguna razón que quieras contarme o...? Porque simplemente me apetecía cambiar de preparador y punto. Sobre todo el tema logístico, ¿no? Nosotros utilizamos mucho en Recalvi el coche para llevarlo a centros comerciales, para hacer eventos, para tenerlo en exposiciones y el coche estando en Cataluña, donde estaba Cal, pues, es un poco complicado, ¿no? Aparte que el campeonato se agrupa muchas carreras en el norte y todo el día camión, Cataluña, Asturias, Galicia, Paraná. Suben gastos, es un lío, no tenemos disponibilidad del coche todas las semanas en Galicia. En Galicia es mucho más sencillo llevarlo todo adelante. Vale, vale, o sea, sí, básicamente por un tema de comodidad y, sobre todo, por lo que te estoy entendiendo, por un tema de utilizar el coche cuando no esté en carrera, utilizarlo luciéndolo donde toque, ¿no? Esa es tu tema marketing. Jolín, vale, pues eso está bien. Dicho, mírale, qué sonrisita pone ahora. Dicho esto, cuéntame un poco cómo vas a planear las próximas semanas. ¿Qué ideas tienes? Lo primero el rally, después, ¿qué hacemos? Pues me preguntaste y se cortaba, ¿qué plan es para estos días? Sí, sí, sí. Mañana reconocimientos a partir de las cuatro y media. Miércoles reconocimientos, tenemos limitación de tres horas. Me siento ahora mismo, perdóname, ¿eh? Me siento ahora mismo como entrevistando a alguien que no quiere aparecer en cámara porque ha robado un jamón. Vale. A ver si es verdad. Vale, vale. Hemos recuperado, hemos recuperado a la entrevista. Entonces, me decías... Mañana cuatro y media de reconocimientos y el miércoles también. Perdón, y el jueves tenemos tres pasadas limitadas por cada tramo. Viernes por la mañana, Seikão y Qualifying. Y viernes por la tarde, dos tramos, dos pasadas. Y sábado, tres tramos, dos pasadas. Bien la chapa. Muy bien. ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros de esta primera prueba? ¿Alguien que te preocupe más, menos, aparte de cohete? Bueno, vamos a ver. Bueno, esto es como cuando empieza esa partida al billar. Hay que romper y... Y luego pues ir viendo cómo quedan colocadas las bolas para ir jugando. Oye, ¿cómo se empieza la temporada? ¿Se empieza pensando y tal? Y decir, bueno, vamos a especular un poco. ¿Mejor no fallar en la primera carrera, aunque no la ganemos? ¿O no? ¿O a cuchillo y que sea lo que Dios quiera? A cuchillo, con cuidado, pero no dejar las cosas para el último tramo del último rally como el año pasado, eso no. No es una buena idea. Yo lo soporto. Ping ya tiene una edad que no sé si lo soportaría. Pero bueno, sí, más o menos aguanta eso, ¿no? Pero el alrededor mío y la gente del equipo yo creo que no lo soporta. O sea que una y no más. Como el año pasado, una y no más y ya está. Qué bárbaro. ¿A todo esto esta noche dónde duermes? En Córdoba. En Córdoba, o sea que te queda un rato aún. Si estás en Madrid, tío, te queda un ratazo. Un poco, un poco. ¿No me oyes o sí me oyes? Se piraba el último. Ahora, ahora, que se piraba. Sí, sí. Que digo que te queda un rato. Claro, te queda un buen rato todavía. Voy con chofer aquí, no sé. No, bajaba yo con un tiempo de rato para otro parche. Ahora en serio me pongo yo traves al volante. ¿Qué tal? A ver qué pasa. Es igual que me ha venido a un rally. Hombre, cuando nos dejen. Yo técnicamente de Córdoba no soy. Yo estoy muy próximo a la gente de Córdoba. La quiero un montón. Pero técnicamente no estoy. Y bueno, por ahí apareceré en alguno de esos 20 streamings que hacen. Por ahí apareceré en alguno enredando a ver qué tal. Hablando a ver qué tal lo haces y largaré un poco. Escucha, yo te cedo mi Instagram cuando quieras para hacer un directo, un streaming. Tú me llamas, tú me llamas y me dices, no hay problema. Tú me llamas y me dices, ponse que te llamo y charlamos un rato. Y te digo, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido los primeros tramos? ¿Cómo lo ves? No, 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 Diego, Diego, que yo te dejo el Instagram. Te digo la contraseña y tú retransmites desde mi Instagram y vas comentando lo que te apetezca. Esta sí que sería buena ya. Y meto a mis amigos ahí en la fiesta. Me parece bien. No hay problema para eso. Me parece todo un planazo. Pero bueno. Pues, no, realmente me apetecía mucho hablar. Sinceramente, me ha extrañado que haya tardado tanto Skoda en anunciarlo. Eso te lo digo yo desde el lado mío, de aficionado. Entiendo que sus razones tendrán, pero me ha extrañado. Entiendo que había otras cosas y otras novias que lo he estado viviendo, además. Y que lo sé. Y sobre todo ahora... Oye, ¿neumáticos con quién vamos? Ofende la duda, tío. ¡Cómo me gusta esta pregunta! No, no, dime, dime. Sorpréndeme. Sorpréndeme. ¿Con quién vas de neumático? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, montamos Michelin seguro este año, ¿no? Me parece bien. ¿Tenemos algún... ¿Con qué ruedas vamos? ¿Algún compuesto en especial tenemos mágico de esos que de pronto aparecen, no? Vale, vale. No, no, yo lo tengo que preguntar todo, como profesional de este. No, de momento no. A ver, a ver cómo va la cosa. Pero bueno, ayer las rodas se comportaron bien. Estoy contento con ellas y bueno. No, no. Oye. No está la marca. Estoy mirando. Veo que para... Dan buen tiempo para el fin de semana, ¿no? Se quito todo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. No, no, te pregunto. Todos, todos. Dicen todos secos. Sí, sí. Vale. Pues también está bien porque más espectáculo, ¿no? Tenía que llover un poco el viernes. ¿Ya empezamos? Ya empezamos a pedir ahí un poquito de humedades y cosas buenas. Un poco de urballo. Un poco de urballo, tío. Estudianos por ahí que lleva un poco de eso. Que no parece que llueve, pero llueve. Sí, por aquí te pregunten si crees que va a haber... ¿Quién va a ser tu rival directo este año? Si piensas en alguien, en algún nombre en especial. Estarán los Hyundai, el Citroën, alguno que aparezca esporádicamente por ahí. Todos, ¿no? Todo lo que corra con el R5 va a dar guerra y va a ser complicado y va a haber que esforzarse. A ver qué pasa. Por aquí alguien, no sé si es de allí, me está diciendo que el sábado llueve. Ojo, ¿eh? No lo tenía yo. Yo no veo que llueva todo, pero... Ah, bueno, sí que pone mal... Espérate, no, no, es verdad. Pone mal tiempo, ¿eh? Espérate, espérate que aún va a llover. Oye, ¿a todo esto has hablado con Ares? ¿Sabes algo de tu amigo o no? Eso, pues ya está en precarrera y anda ya... No anda tan... Tan majo. La temporada ahora ya está un poco atacado. Pero ya está rajando contra él y no hay ni empezado, tío. O sea, no me lo puedo creer. Que paré en una gasolinera y compré un fosquito y le mandé una foto y se mosqueda conmigo. Dice, ya se acercan las carreras y ya estás en plan faltoso, ¿no? Dios mío, joder. Es verdad. Pero ¿para qué haces eso? ¿Para qué le llamas fosquito y para qué le mandas nada? Pues se lo mandé por WhatsApp. Podría haberlo subido de Instagram a la historia. Se lo mandé personal de coña. Por cierto, Dan, me están diciendo que dan algo de agua el viernes y algo de agua el sábado. A ver si pilláis o no. Mira, yo que pensaba que iba a hacer... A ver, pero a ver, que como haga la elección de ruedas que hice en Canarias, voy jodido, ¿eh? Como lo haga igual de bien que en Canarias. Bueno, pero eso es cosa tuya, tío. Cuando llovía seco, cuando estaba seco, poníamos seco y se ponía a llover en la salida. ¿Sabes cuál es la recomendación para eso, no? Monta siempre seco aunque llueva y ya está. No, por lo menos acertarás, cuando esté seco, acertarás. A ver, a ver, a ver, a ver qué. Muy bien. Bueno, loco, vea, que nada más, ya lo tengo todo. No, lo tengo todo, tío, pero si ya voy media hora de chachar aquí. Claro, bueno, cuéntame algo más, lo que tú quieras. Dame alguna primicia, algo que me quieras compartir con todos los que nos están siguiendo. ¿Tienes alguna primicia para compartir o no? ¿Qué? Primicias no, tío, pero pregunta tú, que eres el periodista. Pero si te lo he preguntado todo, si ya sé lo que vas a montar, lo que no vas a montar, ¿con qué vas a ir? ¿Contra quién te vas a pelear? Lo bonito van a ser los tramos, que va a haber gente. Y yo que pensaba que iba a hacer buen tiempo, la gente ya me ha contado que va a llover probablemente el viernes y el sábado, con lo cual, más emoción. Tú ya me has dicho que la vas a cagar en la monta del viernes y el sábado, ¿qué más podemos pedir? No sé, a mí me gustaría por pedir, me gustaría verte en la isla de los famosos, tío. Sí, en la de las tentaciones, pero contigo. Pero eso ya será en otra, déjame en paz de hambre, será posible. Mira, hasta aquí pues yo. ¿Quién debería de tentador, eh? Déjame, déjame, déjame y no me tienes de la lengua. Que pórtate bien, haz lo que tengas que hacer, disfrútalo sobre todo, que va a ser la primera prueba de este año y nos apetece un montón. Y a ver qué tal, ya me contarás a ver qué tal se porta el coche, si él también se ha puesto las pilas. Esperemos que bien, ya hay ganas. Espera, eh, que esté... Ya, 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 está bien, está bien, dale, te oigo. Que esperemos que bien, que ya hay ganas después de tantos meses de incertidumbre. Y bueno, pues sobre todo, que disfrutemos todos y cada uno de los participantes, que, como decimos en Asturias, que no se manque nadie, que no se haga daño a nadie y que salga un buen rally y ya está, y a disfrutar. Oye, ¿vas a vender ropa este año también y cosas? Por saberlo solo. Se cortó. ¿Qué? Que si vas a vender ropa este año también y cositas o no, por estar ahí atento al tema. Justo cuando viene el tema de merchandising, se pone la cosa difícil. A ver, que te he perdido momentáneamente, que estás justo en el trozo sin cobertura. A ver si lo recupero, justo para la última pregunta, de verdad. Si es que le tenía que haber despedido cuando lo estaba despidiendo, que lo tenía claro yo. Hombre de Dios, ahí está. Y se ha quedado encima con la lengua sacada. La imagen fija. Esto no tiene desperdicio. A ver, ¿ya vuelves o qué? ¿Vuelves o no vuelves? No vuelves. No vuelves, tío. ¿Que te has quedado ahí? La gente me está preguntando si hay transmisiones en directo. Sé que en Instagram hay varias. Entonces, estad atentos porque hay varias entre marcas. La federación hace la suya, creo que Hyundai hace otra. Ahora vais a poder seguir a través de YouTube, de los distintos canales. Vais a poder seguir directos y tal. Voy a ver. Pero, ¿cómo no va a vender la gente? Dale, ahora, voy. Voy, que es que se ha quedado fuera la criatura. Le voy a volver a dar. Envía solicitud. Venga, a ver. Esperando aquí a la criatura que estará en el trozo ese de falta de cobertura. Ahí estaba. Que justo la mejor fue la cosa. ¿Puedo decirte una cosa? Sí, dos. Dime dos. No, con una te va a llegar de sobra. Te va a sobrar. Verás, verás. Yo te he visto el atrevimiento de reírte que en mi pueblo no había cobertura. ¿Sí? Estoy pasando Collado Villalba. Pero ese no es mi pueblo. Ese no es mi pueblo. Un abrazo a los de Collado Villalba. A ver, el tema de los urbanistas. Tanta ciudad y tanta historia y queda sin cobertura, tío. Mira, no me tires de la lengua que no habías actualizado de Instagram. A ver, tarao, ¿vas a estar vendiendo camisetas, gorras y de todo o no? Estamos preparando los modelos unos guapos ahí para sacar pronto. A ver si ya me los tienes preparados enseguida, pero un poco diferente. Muy bien. Pues así me gusta. Ahora, amiguete, vete con cuidado, conduce con paciencia. Dile al chofer que llevas que también mucha suerte y que le vaya todo muy bien. Un abrazo enorme que me vas a enseñar al chofer. Dice que mucha suerte. Dale, cuídate mucho ese copi, ese copi bueno. Anda, cuídate, cohete y buen viaje. Y nos vemos durante el fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Venga. Hasta luego. Pues hasta aquí el ratito como el pasado con cohete. Ahí lo saco mañana más, siete y media de la tarde. Aquí os espero y contaremos un millón y medio de cosas. Ya lo sabéis. Gracias, como siempre, por estos ratitos. Insisto, vamos a intentar tener a muchísima gente durante las próximas semanas. Así que poco a poco hay gente que me dice, oye, que ponga metas a tal... Yo voy metiendo a todo el mundo. Hay gente que de repente no tiene Instagram, que lo sepáis, que me he encontrado con alguna situación de... Ahí va. ¿Cómo lo hacemos? Pero bueno, ahí iremos sumando. Abrazo y sed felices. Cuidaros mucho. Chao. 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 Gracias.